¿Qué tal jóvenes de Quinto Admon? Espero se encuentren muy bien Pues la verdad que hoy nos corresponde un tema muy interesante Hoy nos corresponde a ver lo que es la motivación personal Creo que en algunas ocasiones pues hemos tocado un poquito este tema Pero realmente es muy importante de verdad que no se nos olvide Lo que es la motivación personal, ¿verdad? Es la superación donde nos incitan a hacer y continuar haciendo cosas que quizás normalmente no haríamos La vida te da las cartas, no puedes cambiarlas pero tú decides cómo jugarla Miren jóvenes, creo que hay circunstancias en nuestra vida que hacen que nos juntamos mal Que hacen que querramos en algún momento hacer las cosas mal, ¿verdad? Pero es ahí en donde nuestra mente ya tiene que jugar un papel fundamental en nosotros Espero de que ustedes en algún momento sepan qué es lo que están haciendo, para dónde van Y que ustedes se motiven, ¿verdad? De manera personal La importancia de la motivación personal Número uno, permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general Y número dos, logra dar con los objetivos que se desea alcanzar Es muy bueno que ustedes se tracen metas, se tracen propósitos Y que de esa manera ustedes puedan llegar motivados A la instancia en la que ustedes desean Algunos aspectos importantes de la motivación ¿Cómo está el físico? ¿Cómo están ustedes? ¿Ya no quieren correr? ¿Ya no quieren hacer nada? ¿Estético? ¿Ya no se peinan? ¿No se bañan? ¿Ya no están leyendo? ¿Ya no están queriendo estar con alguien? ¿Cómo está toda su socialidad? ¿Su moral? ¿Su espiritualidad? O sea, todos estos ámbitos, miren, todo lo que incluye lo que es la motivación personal Es muy importante que nosotros podamos tener esa voz interna que nos indique que podamos ir más adelante Motivación interna y la motivación externa La interna es una fuerza poderosa donde desafortunadamente no se saca provecho de esto Y la externa dependemos de cualquier cosa para poder cumplir nuestras metas No esperemos, ¿verdad? Que a que tengamos que ver como que algo tenga que suceder Como para que nosotros tengamos que tener una motivación, ¿verdad? Obstáculos, el miedo, baja autoestima, ira, desilusión, apatía, postergación No tengamos ante nadie ni ante nada baja autoestima Ni tampoco el miedo, ¿verdad? Sino que siempre debemos seguir adelante No nos desilusionemos, no se enojen No se hagan los locos Sino que tratemos de comprender a los demás Necesitamos motivación para cambiar No es fácil, pero sí es necesario Vean ustedes, evalúense ¿Qué es lo que ustedes están pasando? ¿Qué necesitan? Y ahorita que hay un poquito de tiempo Reflexionen, ¿verdad? Siéntense O acuéstense Y ponganse a pasar por unos minutos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo con su vida? ¿Y cómo podemos nosotros cambiar? Algunas frases de la motivación Una persona puede directamente escoger sus circunstancias Pero si puede escoger sus pensamientos Indirectamente y con seguridad Darle forma a las circunstancias Cuando alguien desea algo Debe saber que corre riesgos Y por eso la vida vale la pena Aquello que habita en el pasado Y aquello que habita en el futuro Es solo una pequeña cosa Comparado con aquello que habita dentro de nosotros Y por último Solo una cosa convierte Un sueño En imposible Un sueño El miedo a fracasar Jóvenes Están en el tiempo Perfecto Correcto ¿Quieren ser parte del montón? ¿O no? Creo que no, ¿verdad? Entonces Trabajen duro Sean felices Y siempre Echenle ganas Oren Pongan adiós sobre todas las cosas Y créanme que de esa manera Ustedes van a lograr Alcanzar lo que se propone La verdad que es un gusto Siempre poder saludarlos Saben que cualquier duda Cualquier pregunta Estamos en la mejor disposición Para servirles Estamos ya utilizando una plataforma Yo les voy a dar fecha ahora Para poderlos saludar Para poderlos ver Y para poder Tener una clase Vía Virtual Dios les bendiga Un fuerte abrazo Se cuidan Gracias por ver el video